No me despedí de mis amigos Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ahí sí hablaré el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Hueslaco y Sarantón Y ustedes de las pan en mi canción Texas es Texas muy grande en excepción Pero cabe aquí mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Y seo la bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Y Illinois, California y Tennessee Pero ahí en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Hueslaco y Sarantón Y ustedes de las pan en mi canción Adiós Laredo, Hueslaco y Sarantón Adiós Laredo, Hueslaco y Sarantón Adiós Laredo, Hueslaco y Sarantón Ya llegué al chamisal Hueslaco y Sarantón